Suenan las campanas, el amor se solidariza señores, y los siguientes a dar el sí son... El excandidato a la presidencia, Otto Guevara, y su novia, Débora Formal. ¿Qué les parece? Aunque usted no lo crea, la misma Débora Formal lo confirmó vía telefónica a intruso. ¿Es cierto que Débora Formal va camino al altar para 15 años con su novio prometido pareja, Otto Guevara? Sí, es cierto, en diciembre. Estamos muy felices, muy contentos, y gracias a Dios, nuestras familias también nos acompañan en este proceso y nos casaremos en diciembre. Débora, contanos un poquito, ¿por qué escogieron la fecha de diciembre? Porque es una fecha de verano que es muy linda, todo el mundo está contento, el sol, la alegría también, cercana a Navidad sin ser Navidad, pero realmente también tiene que ver un poco con disponibilidad de espacio en los lugares. Por ahí nos contó un pajarito que te vieron muy sonriente, viendo todos los asuntos sobre novia, en un evento que hubo en la herradura, ¿es cierto? Sí, es cierto, ahí andaba con mi mamá y mi hija. Una vez tan linda como el matrimonio, muy pensado, tenemos ya casi dos años de estar juntos, años y ocho meses. Es una gran alegría, es la unión, son dos caminos que se unen y vamos a hacer y esperamos ser amigos, compañeros y tener muchos planes en conjunto por muchos años, por todos los años que nos quedamos. No cabe duda que la felicidad está a flor de piel. Los nervios y las emociones fueron los protagonistas en esta noticia. Muchas felicidades a Otto Guevara y a Débora Formal, Jaleh Berahimi, Intrusos de la Farándula.